Hola, hola y sean bienvenidos lectores de Libroría Cristiana 247. Hoy vamos a hacer la revisión de este libro en tamaño bolsilibro de series favoritos. El ayuno de Victoria, el ayuno del Señor por Gigi Ávila, autor de Dones del Espíritu y otros libros de éxito. Aquí vemos a una persona de rodillas, está como orando. Aquí tenemos también en el fondo a alguien con las manos en alto, como el mahar. De la editorial Unilith, veamos el ayuno del Señor, Gigi Ávila, reconocido siervo de Dios, nos dice en la introducción de este libro. Durante el ayuno de 41 días, el Señor me llamó a escribir un libro sobre este tema. Hacía tiempo oraba por ese propósito esperando el momento de Dios. Cuando sentí que el tiempo de escribirlo había llegado, me aparté en ayuno a realizar el trabajo. Diez días de ayuno y oración hicieron posible este libro para la gloria de Dios. Este libro sobre el ayuno será una luz en las tinieblas de la ignorancia de la multitud de cristianos. Será una luz sobre un tema de mucha importancia, pues el ayuno es un instrumento poderoso para adquirir pleno crecimiento espiritual. En medio para provocar un avivamiento y el instrumento para romper los yujos del diablo y dar fruto abundante para Dios. Sentí que multitud de vidas serían revolucionadas por este mundo y traídas a la vida abundante que Cristo prometió para sus hijos. Incluye una orientación general de la alimentación que hay que seguir durante la primera semana después de un ayuno largo. Esto es muy importante para asegurar la bendición de salud que debemos recibir por medio del ayuno. Aquí tenemos entonces el libro de Gigi Ávila, vamos a introducirnos dentro de sus páginas, el contenido, la importancia del ayuno, los tipos del ayuno, ayuno bíblico y su propósito, temas importantes relacionados con el ayuno, grandes ministerios de este siglo. Y el ayuno, el ayuno del Señor, el ayuno de victoria acerca del autor y otras notas. Este libro está dedicado con todo mi amor, este libro a mi Señor Jesús, pues Él y sólo Él ha hecho posible que sea escrito para llevar bendición a su pueblo. A ti Señor se la gloria por la determinada. Jesús dijo, porque sin mí nada podéis hacer. Aquí tenemos entonces la introducción de este libro, muy bonito, que fue escrito precisamente durante 10 días de ayuno y oración. Vieron a luz este libro, si estás estudiando el ayuno, o eres un líder o un pastor de jóvenes y practicas esta disciplina del ayuno. Es un libro totalmente recomendado para estudiar, es pequeñito, veamos cuántas páginas son, 140, fácilmente estudiable. En tres días te habrás leído este libro y en una semana te lo puedes haber estudiado. Así que recomendado, disponible en todas nuestras plataformas. Gracias por acompañarme y Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.